Minuto de noticias. Atentado a Cristina, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Zabac Montiel y Uliarte por tenencia ilegítima de un DNI. La abogada de Aníbal Lotoki dijo que la detención fue un acto de traición. Los Pumas se enfrentan a los All Blacks en busca de la histórica final en el Mundial de Francia. Fútbol, Boca recibe a Unión de Santa Fe en uno de los cuatro partidos que propone para hoy la Copa de la Liga. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.